Preguntarle qué le recomienda a los mexicanos ante esta desaceleración y preguntarle también si le preocupa que esto pueda afectar a los proyectos gubernamentales. No, vamos muy bien. Este es también algo que desean nuestros adversarios, los expertos, que nos fuese mal en la economía. Pero no, afortunadamente. Vamos bien. O sea que hemos recaudado como 55 mil millones de pesos más que el año pasado. Esto significa en términos reales, quitando inflación, 5.5. Si le aumentáramos inflación, estaríamos hablando de un incremento nominal como del 13%. El peso está resistiendo y no sube el dólar con relación al peso. Y aquí empieza a crecer. Ah, pues ya tenemos 50 mil nuevos. Y lo más importante de todo, lo más importante de todo, es la justa distribución de la riqueza. Los técnicos suavizan esto diciendo la justa distribución del ingreso. No, lo más importante es la justa distribución de la riqueza.